Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, homie se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste quien le guste, ando haciendo lo que quiero Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste quien le guste, ando haciendo lo que quiero En el norte de las aguas, paseando por to' la guasa Ya conoce el homie, te evita lo uniendo por la lana A nadie se le raja, para eso sirven las armas Tenga mucho cuidado, porque aquí es firme la placa Te metes por estos rumbos, mis locos son cortos, saltan Un movimiento en falso, te encargamos con la placa Andamos de paletosos, porque nadie nos aplaca Saludos para el Demian, porque el homie nunca falla Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste quien le guste, ando haciendo lo que quiero Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda haciendo su dinero Le guste o no le guste, ando haciendo lo que quiero Pura escambita fina que cliente en día Emprendido, una mención pa'l rolío De los míos no me olvido, son de hidro Las oncitas puesto pa' que está conmigo Dios cuide mi camino y me libre de todo lío Los rayos de pelea siempre han sido mi pasión Me miré fuera y paseando en mi charger mamalón Con el don y tormenta contando el billetón También el yo y flasho haciendo conexión Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste o no le guste, ando haciendo lo que quiero Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste o no le guste, ando haciendo lo que quiero Un paso dedicado, nada más pa' la carnala Es mi mano derecha, con ella no existe en paya Dice la buquicia, aquí el tintín se la pela Un saludo para el guanio que siempre me ha cuidado La familia va primero, la sangre nunca se olvida Mi carnala se respeta, el que no sale tumbado Que no falte el carnal Ryan Es humildo y reservado, pero puesto los vergasos Te he pedido quintanilla y no se ha sabido rasgar Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste o no le guste, ando haciendo lo que quiero Muchos hablan por hablar, a mi no me va a parar Cálese si quiere, puto se la va a pelar Ese chavalito anda sobre ese dinero Le guste o no le guste, ando haciendo lo que quiero